Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Alejandro Fernández explota contra reporteros. Al parecer el cantante manoteo y amenazó a paparazzi del programa El Gordo y la Flaca. Como pocas veces lo hemos visto, Alejandro Fernández explotó contra una reportera y un camarógrafo que lo estaban grabando con su celular en plena vía pública. Todo sucedió cuando el cantante llegó acompañado de su novia a un establecimiento donde hacían tatuajes en Santa Fe Springs, California, pero al percatarse de que lo estaban grabando por un momento se detuvo. Mientras que, su chica entró al lugar. Aunque, en un principio se veía tranquilo y dispuesto a responder las preguntas de la reportera, se puso agresivo y a toda costa trató de evitar que lo grabaran. Manoteó al camarógrafo y trató de desenfocar la cámara y empezó a alegar con ellos. El potrillo reaccionó con violencia, empujó a los reporteros e incluso comenzó a grabar a los paparazzis. Yo no estoy de acuerdo que saques esto. Si sacas esto, te demando. Expresó a quien lo grababa. Luego dijo, espérame quién eres o qué. Dime por qué fregados me quieres grabar todo, yo estoy en la calle, tú también estás en la calle, si tú sacas esto yo no estoy de acuerdo que saques esto, si sacas algo te demando. Dijo, aunque en un lugar público no es un delito grabar. Tras el hecho, las reacciones del público no se han hecho esperar, pues hay cientos de comentarios contra el potrillo, quien está de nueva cuenta en el ojo del huracán por actitudes equivocadas de su parte. En la información te dejo el enlace de dicho momento. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!